Míralo, 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 Míralo Toma 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 Camarilla Mentira Míralo, 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 Míralo Jardín ¿Nos sabemos que en Real Madrid tiene un déficit ahí? Pero bueno se ve que todavía no la ha trabajado lo suficiente para contrarrestar este tipo de jugadores No, 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 no. Yo, 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 yo. Yo lo sabía. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero quedate grabando que cuando voy a estar maldita va a hacer un show Mira, mira ¡Que viene Luna! ¡Mira Luna! ¡Uy! ¡Uy! ¡Misor! ¡Mira, te has cagado, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, listo de Javier, por favor! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Voy ya Venga, otro, otro, otro Un partido espectacular En cuanto a emoción En cuanto a lucha En cuanto a trabajo Puyo le da otro estilo a Baza Puyo, la verdad, contagia a ti mismo Pues ya no es solamente Porque ha arrematado el corno De la defensa Desde el día final Le da siempre explicación A la raza La raza es indiscutible La raza política, eh Es tremenda Hijos El... Toma 40 minutos 40 minutos ¿Qué pasa ahí abajo? Montesinos What? Están la gente entupadísima ya, es lo que necesitaban y luego volvamos. ¡Está, está, está! Y yo que te he sobresado, y yo. Y yo me va a quemar. ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Eh!